El 25 de septiembre del año 59 se lanza la convocatoria por Ramiro Guerra del Departamento de Danza Moderna del Teatro Nacional para bailarines de distintos sexos que pudieran pertenecer a ese grupo. Por eso se da como día de fundación el día del lanzamiento de la convocatoria. El Teatro Nacional, que era dirigido por Isabel Monal, llamó a Ramiro Guerra, que ya había estado haciendo talleres con Marta Graham y con su profesora Nina Merchilina, y tenía inquietudes totalmente modernas, y lo llama para que dirigiera ese departamento. También llamó a Javier León para el Departamento de Folclor, a Borges para el Departamento de Teatro, y a Fariña para el Departamento de Música. O sea que bien podríamos decir que el Teatro Nacional se convirtió como la génesis de lo que después fue el Consejo Nacional de Cultura y el Ministerio de Cultura, pero reunió toda una serie de también trabajos comunitarios, talleres, en fin. Y hoy Danza Contemporánea ha tenido cuatro nombres. Porque el Teatro Nacional se cierra en diciembre del 61 como Teatro Nacional. Pero el Departamento de Danza Moderna del Teatro Nacional se empieza a llamar a partir, sigue estando en estos mismos salones, se empieza a llamar Conjunto Nacional de Danza Moderna del Teatro Nacional unos meses, hasta que finalmente quita la palabra del Teatro Nacional y se queda Conjunto Nacional de Danza Moderna hasta el año 74. Ramiro se va a los 10 años, en un momento bastante complicado, que la gente le llama el quinquenio gris, por incomprensiones. A lo mejor en ese momento hubiera entrado el modernismo como trazo a Cuba. Digo como trazo porque no es la filosofía de que el hombre va a desbaratar el mundo, que aunque tal parece que lo estamos haciendo. Pero hubiera a través del decálogo del apocalipsis, hubiera entrado el modernismo aquí, en el mismo momento que estaba Pina Bausch en Alemania haciendo su danza a teatro. Estaba Merz Kuningham haciendo también su postmodern en Estados Unidos. Y en aquel momento no existía el internet. O sea que parece que las corrientes mentales, la telepatía del Eugenio existe como la de los murciélagos y coexistía a la misma vez. A Ramiro le niegan que podía poner ese decálogo que era alrededor del Teatro Nacional, utilizando de una manera diferente. También tenía unos falos gigantescos, lógicamente, en Changó, o en los rayos, y supuestamente se lo pasa por sus testículos. O sea, la danza moderna cubana cambia el centro del techo solar hacia la pérdica, donde está la parte más sensual y sexual del hombre y de la mujer. O sea, no puede negarse que en todos los países fríos, sobre todo, los animales copulan en primavera. Cuba es un eterno verano, así que piense usted qué cosa puede pasar aquí. Entonces, se llamó Conjunto Nacional de Danza Moderna en el 74 y después yo en el 87, cuando me hacen director, yo fui primer bailarín de la compañía y después estuve, también era secretario del sindicato, y me hicieron una encerrona porque yo quería irme por un grupo de teatro a seguir trabajando. Marcela Iseca me dijo que rico es decir que arreglen las cosas a los demás y no hacerlas uno mismo. Me pareció una cobardía decir que no, pensé estar dos años y ya llevo 35 como director. Y ahora sí, es como me dijo una vez Ramiro, ya esa no es mi compañía, es tu compañía. Y estos cuatro nombres, o sea, el último, o sea, Danza Contemporánea de Cuba, no son cambios de nombre propiamente, son también cambios o mutar una misma estética que tiene que ver con las tradiciones y con la identidad. La gente habla de cubanía o de identidad y la identidad de los grupos casi siempre son distintos, no es que todo el mundo es igual, pero hay características que sí tiene el cubano, gestualidad, temperamento, el sol aquí es contemporáneo, aunque hoy sea un día nublado, pero sin embargo en Europa se mete seis meses que está así nublado, buscando en Inglaterra, en Londres llueve todos los días. En Escocia tiene un clima por la mañana, otro por el mediodía, otro por la tarde y nieve por la noche. O sea, es distinto. Esa característica identitaria de la compañía sí está tatuada no en la piel, sino está tatuada en el corazón, en el cerebro, en la vida misma. Yo me enorgullezco cuando me dicen, ay, pero yo creía que tú eras italiano. Yo digo, no, 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 soy cubano y del auto. O sea, donde vivo hace 72 años, la edad que tengo. Entonces, vivir en un barrio también te da unas características mezcladas que estoy a la misma distancia del tambor que de la guitarra. Y creo que la compañía ya en estos momentos tiene muchas cosas que tienen que ver con mi punto de vista. Yo soy un individuo mezclado con teatro, con danza, con concepciones a veces entre comillas disparatadas, pero no son disparatadas porque el hombre deja de ser joven cuando sus capacidades de riesgo las pone en reposo y dice esto es así y no admite cambio. Si yo me mantuviera estático, la compañía se mantuviera estática, habría que tirarme por la escalera para abajo y decir que le haga un daño tremendo. ¿Qué ha hecho esta pandemia con nosotros? Poner una pausa en el trabajo. Porque desgraciadamente para el que no, para el que no le guste trabajar es tener el lugar. Porque aquí danza está constantemente cambiando y enriqueciendo porque el cambio, como dijera Fidel, que todo lo que sea necesario sea cambiado. Yo quiero tener en algún momento un bailarín que tenga el cuerpo de Usain Bolt, que tenga la cabeza de Einstein por inteligencia, que tenga la voluntad de Fidel que dijo con doce hombres ganamos la guerra, no hay nada más romántico que eso, pero que fue pragmático porque la ganó. O sea, que tenga el sentimiento poético de Martí o de Shakespeare y que tenga en la piel la reacción del felino. Eso, a lo mejor no lo encuentro nunca. Pero voy a decir como Martin Luther King, I have a dream, yo tengo un sueño, el de buscarlo. Y ese sueño es buscar también que la compañía no esté estática, que esté en constante movimiento. Pero un movimiento hacia adelante. Por eso es la lanza contemporánea de Cuba. Por eso está el aquí y el ahora, que va a tu lado. Y lo que hoy es vanguardia, a lo mejor de aquí a 10 años es retaguardia. Y en ese momento, como está a mi lado otra concepción, está enriquecida o no estaré yo también vivo. Porque tampoco... El contraste de las cosas. A veces la gente dice, el programa es un programa concierto. No. Yo tengo en mi cabeza todavía una frase de Stanislavski, que cuando el estímulo no varía, la tensión se pierde. Y si yo pongo una pieza en una noche, que tú tengas como primera obra, las capacidades de risa, las de llanto, están en reposo. Se van manipulándote como público. Después te pongo otra que te hace llorar. Y en fin de cuentas, la última, esa es la que te lleva para tu casa. Pero el constante oposición es... O sea, la armonía es los distintos sonidos en una sola dirección. Y busco armonía justamente en la oposición. El yin y yang tiene que ver en las contradicciones, no en el antagonismo. Caminar es una contradicción de pie. Las piernas para los lados es un antagonismo. Como no puedes caminar con los pies a los lados. Entonces, eso es lo que no puede haber en la escena. Antagonismo. Y eso es lo que no tiene danza. De eso se trata, danza contemporánea de Cuba. Con 61 años, y que sigue siendo, como... Yo no fui discípulo de Ramiro y todo el mundo dice que... Tuvimos muchas broncas, muchas discusiones. Y todo el mundo dice que soy... A pesar de no haber sido discípulo de él, que me parezco mucho a él. A lo mejor me debería haber llamado no Miguel Iglesias, sino mando guerras, porque amo guerras donde quieran. Y la guerra justamente es la constante evolución. De eso se trata, danza contemporánea de Cuba, hace 61 años. Gracias. 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 Gracias.